Bien, ahora sí vamos a empezar. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por la puntualidad. Yo soy Sandra Reyes, formo parte del staff de LACNIC y voy a comentarles brevemente la dinámica del webinar antes de empezar. Bueno, la temática, como ustedes ya sabrán, es sobre el introductorio, es un introductorio a la consola de Linux. Es un taller, un tutorial previo a los tutoriales que se van a llevar a cabo en el evento de LACNIC 41 en la ciudad de Panamá. Así que estará a cargo de Jorge Cano, el arquitecto de software, el señor de LACNIC, quien voy a presentar más adelante. Antes, bueno, recordarles, junto con la placa que ya vieron al inicio, este webinar se va a llevar a cabo en español y tengan en cuenta que vamos a tener interpretación simultánea en inglés y portugués. Así que desde este momento pueden elegir el idioma de su preferencia en la barra inferior de la plataforma Zoom. Van a ver el ícono de globo terráqueo y seleccionar el idioma que ustedes prefieran. Luego comentarles que durante la presentación que haga Jorge, ustedes van a poder ir haciendo sus preguntas, las preguntas que tengan en el panel de Q&A o de preguntas y respuestas. Y Jorge va a ir respondiéndolas conforme vayan llegando. Yo voy a estar apoyándolo y vamos a ir recibiendo las preguntas conforme las vayan haciendo. Por último, comentarles de que este webinar, bueno, está siendo grabado y en los días posteriores vamos a compartir la grabación con ustedes o también va a poder quedar grabada en la página de LVM. Ahora sí, no les quito más tiempo. Le doy la bienvenida a Jorge. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sandra. Muy buenos días a todos, a todas. Vamos a empezar compartiendo mi pantalla para que puedan ver la presentación. Creo que se está viendo ya. Sí, podemos verla bien, Jorge. Excelente. Bien, este es un curso o una pequeña introducción a la consola de Linux. Yo la uso del diario. Es una herramienta que puede ayudarles mucho en la productividad, en hacer algunas cosas mucho más sencillas que en lugar de utilizar una interfaz gráfica. Entonces, si ustedes están muy acostumbrados a utilizar Windows, utilizar Mac o incluso utilizar Linux, pero con alguna de las desktops instalados, es muy bueno que también aprendan a utilizar la consola. Espero que esta presentación les ayude a ver qué es una probadita de lo posible que se puede hacer en la consola, que les guste y que puedan ustedes investigar un poquito más en caso de que ustedes necesiten hacer algo en particular. Razones para aprender a utilizar la consola. Consumen mucho menos recursos que una interfaz gráfica. Por ejemplo, si ustedes tienen un servidor que está en la red en otra parte del mundo, en la nube, en algún otro lado, es mucho más fácil administrarlo a través de la consola, que utiliza menos recursos de internet y de memoria, que hay que cagar todo el desktop a su pantalla y estar haciendo clics y andar moviendo el ratón a través de la red. Trabajar con múltiples archivos es mucho más sencillo que con la interfaz gráfica. Es posible crear scripts para automatizar tareas repetibles. Muchas veces tenemos más de un servidor que realiza la misma tarea. Por ejemplo, si tenemos un servidor web, muchas veces tenemos dos para tener redundancia, para tener balanceo de carga. Entonces es más fácil tener un script que instale todo lo necesario en un servidor y luego volverlo a correr en el segundo servidor para que tengan exactamente las mismas cosas instaladas. Se puede hacer de manera manual, se puede hacer de manera paso por paso en instalar en ambos lados, pero es muy fácil que se te olvide instalar algo en el segundo o si realizaste algún movimiento en el primero, igual no lo hiciste en el segundo y que hace una diferencia. Auditar y debullar errores es más sencillo porque tienes acceso a todos los archivos de logs del sistema, lo cual les permite que puedas tener más información para poder encontrar cuál es la causa de un error o de un problema. Y finalmente, es indispensable si se empieza a trabajar en la nube. Hoy en día está muy de moda toda la cuestión de la nube. Son servidores que están completamente en reforma remota, no necesariamente en el mismo, incluso ni siquiera en la misma ciudad, en el mismo país, pueden estar en otra parte del mundo completamente. Entonces administrar una gran cantidad de servidores con la consola es mucho más sencillo que tratar de hacerlo a través de la interfaz gráfica. Buffet. Vamos a ver varios comandos y ejemplos de cómo se utilizan, pero mi idea es que sea como un Buffet, que tengan una probadita de varios comandos y no entrar tanto en detalle en ellos. Quiero que se vayan con una idea en general de qué es lo posible en hacer en la consola, pero ya ustedes, por su cuenta, pueden profundizar un poquito más en cada comando o descubrir más comandos dependiendo de qué es lo que necesiten hacer. Pero aquí lo que yo quiero es dar una pequeña probadita de todos esos comandos para que se familiaricen con toda la infraestructura y todo lo que pueden tener en la consola. Incluso la misma consola ofrece un sistema de documentación, que es el comando MAN. Por ejemplo, en este caso le doy MAN, el comando LS, y me da toda una documentación muy completa de para qué sirve el comando, cómo se utiliza la descripción, todos los argumentos, opciones que pueden tener para utilizar ese comando. Entonces, también Google es una muy buena herramienta para encontrar información, pero si quieren información de forma más local, de forma rápida, pueden correr el comando MAN y se van a encontrar una gran cantidad de información sobre cualquier tipo de comando que quieran utilizar. Plataforma. Para este curso estoy utilizando Debian 11. Básicamente es una distribución de Linux, de las más usadas. Creo que ya están por la 12, entonces está un poquito una versión atrás, pero todavía es bastante usada. Todos los comandos funcionan prácticamente igual en todas las distros de Linux. Entonces utilizan Red Hat, utilizan Gento, utilizan Alpine, alguna otra distribución de Linux. Los comandos funcionan prácticamente igual. Puede haber alguna variante ahí por versión, pero en algún argumento o en algún detallito. Pero todo lo que vamos a ver, aplica igual en todas las distribuciones de Linux. Incluso, si ustedes tienen alguna otra variante, como ejemplo Mac OS o FreeBSD o OpenBSD, también los comandos que vemos son equivalentes. Pero sí, aquí sí, algunos tienen algunos comandos más, algunos comandos menos, pero tienen alguna otra variante de Unix, no necesariamente Linux. Vamos a arrancar con los tipos de usuario. Linux soporta más de un usuario utilizando la plataforma. Existen tres tipos de ellos. El primero es el usuario principal, que es Root. Root tiene permiso para hacer cualquier cosa en el sistema. Quieren borrar todo el sistema operativo, Root lo puede hacer sin ningún problema. Quieren levantar un servicio, quieren instalar nuevos paquetes, quieren crear archivos. Root tiene todos los permisos para hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos el usuario Root, porque podemos romper el sistema muy sencillo si no sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, la recomendación por esta razón es que no utilicen Root para su día a día. Es mejor crear usuarios que representan un usuario real, o sea, un usuario que se llame Jorge Cano o Jorge, o en mi caso generalmente utilicen J. Cano, para hacer las tareas del diario. Ahí sí, su usuario normalmente no tiene permisos para romper el sistema. Y solamente cuando necesiten instalar algún paquete o hacer algún tipo de debuggeo, ahora sí utilizar Root o utilizar Sudo, como vamos a ver un poquito más adelante. Normalmente los usuarios reales tienen una carpeta Home, que se llama, que es la carpeta de raíz, donde tienen acceso a, pueden crear archivos, pueden crear sus archivos en sí. Y tienen toda esa carpeta para poder hacer lo que ustedes deseen. Y también existen usuarios de servicios. ¿Cuáles son esos usuarios? Cuando ustedes corren un servicio, como por ejemplo un servidor web como Apache, no es recomendable que corra como Root, ni tampoco como un usuario real. Es recomendable que corra con su propio usuario. Quedan ustedes un usuario Apache o un usuario web, el nombre es lo de menos. Y a ese usuario solamente le dan permisos para poder ejecutar el servicio de Apache y a los archivos que tiene acceso el servidor web y nada más. Esto es, si por alguna razón o algún error del software, hay una vulnerabilidad y el servicio se ve comprometido, el atacante no tiene más acceso a lo que tiene solamente el usuario del servicio. Es decir, no tiene acceso a Root, no tiene acceso a los archivos de los usuarios reales. Entonces, contienen un poquito el problema. Es por eso que es recomendable utilizar usuarios particulares para cada servicio que se utiliza. Grupos. Los usuarios pueden pertenecer a uno o más grupos. En este caso, con el comando groups, pueden ver todos los grupos a los cuales pertenece el usuario que está logueado. En este caso, mi usuario Jorge, pertenece al usuario Jorge, al usuario CD-ROM, al grupo Sudo, perdón, al grupo Audio, Video, Plug, Net, Docker. Entonces, todos los usuarios pueden pertenecer a uno o más grupos. ¿Para qué son los grupos? Para asignar permisos. Es mucho más sencillo asignar permisos a un grupo y después asignar usuarios a ese grupo que van a compartir todos los permisos a estar asignando permisos por usuario. Ustedes tienen, por ejemplo, un nuevo administrador sistemas que se acaban de incluir al equipo. Es muy sencillo simplemente asignarlo al grupo de administradores y ya cuenta con todos los permisos necesarios a tener que asignarle puntualmente a ese usuario en todos los permisos necesarios. Si después una persona sale del equipo o ya no es necesario que tenga acceso a los sistemas, simplemente se remueve del grupo y ya no tiene que estarle quitando puntualmente los permisos a ese usuario. Los archivos tienen permisos en Linux o en Unix en general. Todo es un archivo o un socket. Tiene una conexión en web, es un archivo. Tiene una conexión vía HTTP, es un archivo. Todo lo ve como archivos. Y los archivos tienen permisos. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos un listado de varios archivos. cat, resort, .com, bla, 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 shadow. ¿Ok? Entonces lo que vemos es, la primera columna que vemos que dice root es quién es el dueño del archivo, quién es el usuario dueño del archivo que estamos viendo. En este caso, todos son propiedad de root. Después vemos el grupo. ¿A qué grupo pertenece este archivo? Todos son el root, excepto shadow, que pertenece al grupo shadow. Después vemos el tamaño del archivo, la fecha de última modificación. Y después estas banderas que están a la izquierda nos indican información de permisos del archivo. En este caso, por ejemplo, la primera letra, que es la D, nos indica si es un directorio. O sea, es decir, no es un archivo, es un directorio que contiene otros directorios o archivos. Los siguientes son los permisos que tiene el usuario dueño. En este caso, R, W y X significan permisos de lectura, permisos de escritura y permisos de ejecución. El siguiente grupo son los permisos de grupo. Es decir, tal vez yo no soy el dueño del archivo, pero si pertenezco al mismo grupo que tiene el archivo, tengo esos permisos sobre él. En este caso, si se fijan, a diferencias del usuario, no te cuenta con la W, entonces ninguno puede escribir sobre esos archivos, pero sí los pueden leer. Y finalmente tienen los permisos que tienen otros usuarios. Es decir, no soy el dueño, no pertenezco al grupo. ¿Qué permisos tengo sobre este usuario? Si se fijan, algunos sí los pueden leer o ejecutar, como en el caso de cat, que es un binario. Pueden leerlo y pueden correrlo. Pero, por ejemplo, en el caso de shadow, que es el último archivo, no lo pueden ni leer siquiera, ni leer, escribir, ni ejecutar. ¿Por qué es importante esto? Porque shadow contiene todos los passwords de los usuarios del sistema. Entonces, este archivo en particular, shadow, lo puede leer y lo puede escribir root. Cualquier persona o cualquier aplicación que esté en el grupo de shadow, puede leerlo. Pero nada más, no puede escribir. Y cualquier otro usuario en el sistema no tiene ningún tipo de permiso sobre shadow. Es decir, no lo puede ni siquiera leer. ¿Ok? Entonces, en el sistema como funciona normalmente, la aplicación o el binario que te autentica en el sistema, pertenece al grupo shadow. Entonces, puede leer el archivo para que te puedas loggear, pero no lo puede modificar. Solamente root puede actualizar el archivo. En este caso, shadow. Sistemas de archivos. Si ustedes están familiarizados con Windows, con Mac, Linux es de una manera muy similar. Es un árbol de directorios que los cuales contienen más directorios o tienen archivos en ellos. Cada usuario real tiene un directorio casa o home, que es lo que un poquito les comentaba al inicio. Es decir, a partir de este directorio, yo puedo crear o puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo desea del sistema. Puedo crear archivos, puedo crear MP3, puedo crear imágenes. Lo que yo necesite, lo puedo hacer en este directorio. Normalmente se encuentra en la ruta slash home. Digo normalmente porque es el default de muchas distribuciones, pero es completamente configurable. Un usuario de sistema, o un administrador de sistema, perdón, puede cambiar la ruta a que esté en otro lado completamente distinto, pero normalmente se encuentra en el slash home. El carácter slash o barra se utiliza para delimitar los directorios. Es decir, está un slash que es la raíz y luego el directorio, y voy poniendo slashes para indicar dónde se corta el directorio. Existen dos tipos de ruta, la absoluta y la relativa. La absoluta es cuando decimos desde la raíz, toda la ruta completa hace un archivo. En este caso, por ejemplo, slash home, slash Jorge, slash documentos, bla, bla, bla. Me da toda la ruta completa hasta el archivo. Y la ruta relativa es dependiendo en qué parte del directorio me encuentro, en qué parte del árbol. Por ejemplo, si ya me encuentro en home, en mi home que es slash Jorge, entonces si doy documentos, es decir, aquí no empiezo con un slash, simplemente empiezo con el nombre del directorio, documentos, slash libro. Voy a llegar al mismo lugar con esta ruta relativa, pero es relativa al punto en el que estoy en el directorio. Comandos de Linux. Los comandos generalmente siguen este formato. No es una obligación que sigan este formato, pero normalmente casi todos los comandos que vamos a ver hoy siguen este formato, que es el nombre del comando. Guión para las opciones o atributos o argumentos que se quieran cambiar. Y los argumentos en sí que son obligatorios y que normalmente son los que nos dicen cómo son a partir de la posición en la que están escritos. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo de conectarnos. Por ejemplo, en este caso es una Mac. Me estoy conectando con el comando ssh a una máquina con Linux, Debian. Me pide el password. Puedo entrar. Y, por ejemplo, con el comando UMI, puedo saber con qué usuario estoy conectado. En este caso, el usuario se llama Jorge. Con groups, como les comentaba, podemos ver a qué grupos pertenece. Solamente pertenece a dos grupos, a Jorge y Sudo. Con pwd, podemos ver en qué directorio me encuentro. En este caso, estoy en mi home, en mi casa. Comando ls, puedo ver el contenido del directorio. En este caso, hay tres directorios más. Con el comando cd, puedo cambiarme de directorio. En este caso, el documento tiene dos archivos de texto. Con el comando cat, puedo ver el contenido del archivo. En este caso, es un listado de libros. Het es parecido a cat, pero solamente muestra las primeras líneas. No nos muestra todo el archivo. Si tienes un archivo muy grande, puedo utilizar het para ver solamente las primeras líneas. Con menos n, puedo indicar cuántas líneas quiero, ver del archivo. En este caso, solamente quedo las primeras tres, que es este banner. Y con cd dos puntos, puedo regresar al directorio padre. Ls también puede ver el contenido de directorios sin cambiarnos a ellos. Por ejemplo, lsconfig nos muestra el contenido. lsconfig bind, cuál es el contenido de esos directorios. Pero no nos hemos movido del directorio. Seguimos en nuestra casa. En nuestro home. Y history, lo que me permite es ver un historial de todos los comandos que he estado tecleando en la consola. Esto es muy útil. Si ustedes quieren, ah, no recuerdo exactamente qué comando corría hace unos días para hacer tal o cual cosa y lo quiero volver a consultar, pueden correr history y pueden ver los últimos comandos que han estado corriendo. Procesos. Cada programa en ejecución, perdón, es un proceso. Cada proceso tiene un identificador único. Este identificador es asignado por el sistema operativo. No es que ustedes lo asignen, pero cuando ustedes levantan un proceso o corren un comando, se le otorga un identificador único con el cual el sistema lo rastrea. Y el operativo también se encarga de asignarle recursos. Por ejemplo, cuánta memoria RAM va a utilizar, cuánto procesador va a ser utilizando. Eso se encarga el sistema operativo. Un proceso puede lanzar procesos hijos. Eso es muy común, por ejemplo, en servidores. Tiene un servidor que está escuchando en un puerto por peticiones de clientes. Cuando llega la petición, normalmente lo que hace el servidor es lanzar un proceso hijo para seguir atendiendo al cliente y él liberarse para poder recibir otra conexión y asignarla a un nuevo proceso. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. En este caso tengo un pequeño script que se llama hola, que es muy básico lo que hace. Simplemente cada segundo está imprimiendo en pantalla hola y el número de secuencia con la que está corriendo. Eso se dice que está corriendo en foreground o en la parte de enfrente. Con control Z podemos detenerlo. Detuvimos la ejecución para poder librar la consola para hacer algún otro proceso. Corre otros comandos como LIS, PWE y con FG podemos regresar del background al foreground. El proceso no continuó corriendo en background, simplemente se detuvo y cuando lo regresamos continuó. Con control C podemos parar ahora la ejecución del proceso por completo. Jorge, disculpa que te interrumpa. Tenemos una pregunta en el panel de Rachel y Gaby Vázquez. Ella pregunta ¿Qué significa PWD? Ah, es una muy buena pregunta. Si la memoria no me falla, significa Print Working Directory. Es decir, imprime el directorio en el que estoy trabajando. Muchos de estos comandos realmente me los he aprendido por cómo se utilizan. normalmente significan algo como LIS es listado y PWD, si la memoria no me falla, es Print Working Directory. Bien, gracias Jorge. De nada. Adelante. Bind. Probablemente muchos ya lo conozcan. Bind es un servidor de DNS de código abierto. Puede funcionar como autoritativo o recursivo. Para muchos es la implementación de referencia de todos los estándares de DNS. Es decir, es muy utilizado y es muy famoso. Y vamos a ver cómo correrlo. En este caso, tengo una configuración lista en la carpeta configs bind. Me puedo cambiar con CD a esta carpeta en particular. Con el listado podemos ver los archivos que tengo en esta carpeta. Por ejemplo, aquí puedo utilizar ls-l. Entonces puedo listar, me muestra más información de los archivos. Con h me permite, en lugar de ver como 496 bytes, puedo ver con kilobytes y puedo ver con megabytes. Y con MD puedo correr el servidor. En este caso ya está corriendo. Si se fijan, me bloqueó mi consola. No puedo hacer nada más. Entonces, no es como normalmente corre un servidor. Normalmente corre en background. Lo podemos correr esta ocasión como background. Y ya está corriendo sin que nos bloquee la consola. Con el comando ps podemos ver cuáles son los procesos que tengo corriendo en el servidor. En este caso, el 927 es el proceso que está corriendo. Y con el stat puedo ver qué procesos están escuchando en qué interfaces en qué puerto. Si se fijan, bind está corriendo en varios interfaces que estén configuradas en la máquina local en el puerto 8053. Con DIG puedo hacer una petición al bind para probar que esté corriendo correctamente. Aquí lo podemos ver que ya me respondió con una dirección IP para ejemplo.com. Y si queremos detener o matar un proceso utilizamos kill-9. El menu-9 es para matar el proceso padre y cualquier proceso hijo que tenga corriendo. En este caso es el 927 como podemos ver en PS. y si lo vamos a correr podemos ver que ya el proceso ya no está corriendo. Es decir, lo matamos con el comando kill. Si corremos nestat tampoco vemos que ya no esté corriendo en ninguna de las interfaces. Nestat L-T-U-N es para los que te liste los que están escuchando en puertos en TCP en UDP y la N es para que te muestren los puertos el número de puerto en lugar del protocolo. Ok. Si se fijan cuando lo correr con la N me muerca en TCP en 00022 22 es el puerto de SSH y el 68 es el de boot PC. Entonces con N y menos si ponen la N o no ponen la N les indica el protocolo o les indica el puerto. ¿Por qué de repente es mejor poner la N? Porque es un poco corre un poquito más rápido. no tiene que andar investigando a qué puerto a qué protocolo corresponde ese puerto en particular. Jorge tenemos una nueva pregunta de David Valencia creo que se refiere a la lámina anterior o a ese mismo ejemplo dice cuando creas un usuario Linux por default se crea un grupo con ese mismo nombre por ejemplo claro acá pone explica David por ejemplo para tu usuario Jorge vi que pertenece al grupo Jorge y su doble por ello la pregunta así es cuando ustedes crean un usuario nuevo en Linux normalmente se crea un nuevo grupo con ese mismo nombre por default pertenece a ese grupo nada más bueno depende de la distribución pero normalmente solamente pertenece a ese solo grupo y ustedes ya pueden ir agregándole a otros grupos dependiendo qué permisos necesitan darle a ese usuario en particular pero así es como comentas cuando se crea el usuario se crea un grupo con el mismo nombre bien no tenemos más preguntas gracias Jorge excelente manejadores de paquetes todas las distribuciones o normalmente las distribuciones vienen con un manejador de paquetes existen varios AEPT es el utilizado por la familia de Debian por ejemplo Debian Mandrake Ubuntu todos vienen con APT sin embargo ustedes utilizan Fedora Centos alguna otra distribución sacada o variante de Centos o de Fedora utiliza Zoom utiliza Gento viene con Pacman si utilizan Alpine viene con APK todos funcionan de manera similar los comandos y los argumentos varían un poquito dependiendo cuál sea el que están corriendo tendrían que achicar o revisar el manual de cada distribución para saber cuál es el que utilizan ahorita en los ejemplos voy a utilizar APT porque es el que utiliza Debian pero para utilizar Zoom o Pacman o APK es muy similar si acaso por ejemplo APT para instalar se utiliza APT install creo que APK utiliza APK add en lugar de install pero son pequeñas variantes de lo mismo y sirven para lo mismo para instalar para actualizar o para remover paquetes vamos a ver un ejemplo como les comentaba con APT APT update dice fíjame marcó error esto es porque no tengo permisos para correr este comando o mi usuario no lo tiene normalmente pero utilizar el comando sudo puedo darle permisos de ruta a mi usuario temporalmente para que puedan ejecutar el comando entonces en este caso APT update actualiza los paquetes que puedo actualizar en este caso tengo tres paquetes que puedo actualizar y con APT upgrade puedo actualizar los paquetes si se fijan es una forma muy sencilla de actualizar el sistema ahora vamos a instalar un servidor bind como se debe instalar realmente con APT install en este caso estoy instalando bind 9 si se llama el paquete en Debian me dice que va a instalar bind 9 y todas estas dependencias digo que si está instalando por completo todos los paquetes necesarios crear el usuario bind el grupo bind le da los permisos necesarios y también vamos a instalar Apache 2 que es el servidor de Apache el servidor web que normalmente utilizamos ok aquí también se está instalando todas las dependencias todos los archivos de configuración y ya tenemos instalado ambos servidores utilizando APT ok ahora vamos a configurar nuestro servidor bind como normalmente se debe configurar en este caso en la carpeta etc bind ahí se instalan todos los archivos de configuración el comando clear me sirve para limpiar la pantalla vamos a ver el contenido del archivo de configuración nameit.conf en este caso me dice que la configuración la haga en nameit.conf.options y .local aquí vemos el contenido de options vamos a ver el contenido de local y antes de editar cualquier archivo me gusta sacar una copia para poder tener la original en este caso voy formando cps para copiar voy a copiar el options y le voy a poner una extensión que se llama bkp y también voy a sacar una copia de backup de local para tener una copia en caso de cualquier cosa tengo un backup de ese archivo entonces antes de editar yo en lo personal siempre me gusta sacar una copia por seguridad con BI es un editor de texto vamos a editar el punto options pero si se fijan antes de poder empezar a editar me dice una precaución este archivo es solo lectura esto es porque lo corrí con mi usuario no como root entonces utilizando otra vez sudo ahora si con bi nameit.conf ahora si tengo permisos para poder escribir en el archivo ok entonces me voy a la sección para poder indicar que este es un servidor autoritativo voy a apagar la recursión y voy a indicar que no permito transferencias a nadie esto es por seguridad aquí lo importante que vean es como se configura un servicio no tanto el servicio en particular normalmente los servicios los los configuramos los configuramos a través de archivos de configuración y en el archivo de configuración punto local le damos de alta cuál es la zona que va a estar sirviendo nuestro DNS en este caso es una zona que le llamamos ejemplo.com o example.com le indicamos que es una zona maestra indicamos el archivo donde está la zona en este caso es ntc bind example.com punto son y grabamos el archivo con w y q que es para salir ok ahora vamos a copiar los archivos de configuración o los archivos de zona que tenía guardados en mi carpeta en este caso para indicar mi comp puedo utilizar el tilde no tengo que escribir toda la ruta solamente con tilde y aquí le digo copian el archivo zona a este directorio en el que me encuentro por eso es el punto al final les indica este directorio con el comando nnd check voy a checar la configuración si está todo está correcto al no darme ningún error quiere decir que la configuración está correcta entonces con system control puedo controlar los servicios en este caso con status bind 9 puedo ver el status del servicio bind en este caso no está corriendo porque no estaba configurado correctamente entonces lo que vamos a hacer es reiniciarlo porque ya lo hemos configurado correctamente entonces con system control restart reiniciamos el servicio y entonces ahora sí si le damos status debemos ver que está corriendo correctamente el servicio está activo y corriendo entonces ahora sí podemos utilizar el comando dig como lo habíamos hecho anteriormente para realizar una consulta de dns al servidor y ver que esté respondiendo correctamente ok con cd y la tilde me voy a mi com se fijan no tuve que escribir slash Juan Jorge y contar puedo crear un archivo que contenga toda la configuración del bind en este caso quiero guardar un archivo para backup con toda la configuración que acabo de hacer tar es como un zip pero no tiene compresión simplemente agrupa todos los archivos en un solo archivo para manejarlo de forma más sencilla si lo queremos comprimir podemos utilizar una herramienta que se llama gzip si se fijan aquí estamos viendo que el archivo tar ocupa 20k de información pero si lo comprimimos con gzip el mero 9 indica el grado de compresión en este caso es el máximo 9 y si volvemos a consultar vemos que el archivo ya mide solamente 2.9ks creamos un directorio que se llama backups para eso es el comando mkdir para crear directorios y el comando move es para mover un archivo no lo estoy copiando se lo estoy moviendo de mi directorio actual al directorio backups entonces si vemos con ls el contenido de backups ahí debe estar nuestro tar compreso con una configuración del bind de forma de backup ok hay una pregunta hasta aquí Jorge si tenemos una pregunta es de Simón Pérez Córdoba él comenta yo soy más del mundo de routing switching firewalls y seguridad conozco lo básico de linux pero si me interesa saber si es para temas de hardening de seguridad hay algún script o rutina según distro de linux ok no lo vamos a ver porque es un tema un poquito más avanzado en la cuestión de hardening hay documentación hay libros respecto de cómo hacer esto o asegurar un servidor también te puedes encontrar scripts ya hechos por terceras personas que corren comandos para quitar permisos para detener servicios que no son necesarios para checar passwords hacen más ese tipo de cosas no lo vamos a ver puedes buscar en internet existe mucha información al respecto pero si quieren una guía básica de cómo asegurar un servidor es no instalen nada que no necesiten o sea instalen la distribución base lo mínimo indispensable para correr su servidor instalen solamente lo que necesiten si por ahí hay servicios que están corriendo que ustedes no necesitan como por ejemplo no lo sé servicios de impresión interfaces gráficas ese tipo de cuestiones las instalan o no las instalen de inicio cada servicio tiene que tener su usuario el usuario tiene que tener los permisos necesarios solamente para correr su aplicación esos usuarios de servicio me refiero perdón si tienen usuarios de administración que tengan solamente los permisos necesarios que tengan que utilizar por ejemplo tal vez tienen por ahí una de sistemas que si necesita acceso a todo pero tal vez tienen por ahí un operador que no tiene que tener porque tener ese permiso todos tal vez solamente deba tener permisos para leer los logs y solamente eso o tal vez para reiniciar la aplicación algo por el estilo entonces entre más restrictivo obviamente es más seguro pero es más complicado de administrar entonces por ahí es una cuestión más depende de sus niveles de seguridad que necesiten y este con cuántos riesgos están dispuestos a vivir con respecto a la flexibilidad que necesitan en el sistema tal vez me dice sabes que yo puedo este es un servicio tal vez no muy importante puedo tener corriendo el servicio de de HTTP del servidor web con root y pues bueno es una mala práctica pero bueno lo hacen porque es lo más sencillo en este momento no lo sé no es recomendable pero lo pueden llegar a hacer este sabes que yo si me preocupo por la seguridad quiero tener mi servidor es la forma más segura pues bueno los tips que les estoy dando es una muy buena forma para empezar este y hay libros enteros que hablan al respecto de cómo asegurar un servidor yo lo que les recomendaría es que lean mucho sobre esto adapten a lo que necesitan porque realmente se van a encontrar que ahí existe todo un mundo de seguridad y que puede llegar a ser muy complicado de manejar y tal vez no necesitan tanto pueden quedarse con una subparte o con una versión un poquito más corta y de ahí generar scripts que lo que hacen es lo corren en todos sus servidores para tener una forma más estándar de todo lo que está corriendo en ese servidor y ya lo tienen jardineado todos de manera homogénea bien Jorge bueno ahí Simón Pérez agradece muchas gracias tenemos otro comentario más en realidad es una petición es de Rachel Vázquez ella bueno pide por favor comentenos sobre el contenido de VIND gracias el contenido de qué perdón de VIND o VIND VIND es un servidor de DNS no necesitan enfermedizados con el protocolo de DNS es el que transforma de nombres de dominio a direcciones IP por ejemplo si ustedes buscan google.com el servidor DNS es el que les cambia de google.com a la dirección IP de ese dominio para que su máquina se pueda conectar normalmente no lo vemos es un protocolo que se utiliza más de por debajo de los servicios y es un protocolo muy importante para la infraestructura de internet pero no es algo que normalmente el usuario ve cómo funciona en este caso VIND es un servidor que implementa el protocolo de DNS no es un curso de VIND tampoco quiero entrar mucho al detalle de cómo funciona VIND o cómo se configura mi idea particularmente era ver que ustedes vieran cómo se configura un servicio en Linux de hecho el siguiente ejemplo es cómo se configura un servidor web que en este caso es el Apache tampoco voy a entrar en mucho detalle en él lo que quería que ustedes vieran los comandos de system control de kill de netstat BI para editar que vieran cómo se hace pero ya los detalles de cómo se funciona cómo funciona VIND cómo funciona Apache cómo se configura en particular ahí sí sería cuestión de ustedes de que lo vean con la documentación cómo se hace aquí solamente quiero que les quede un poquito más claro cómo se configura a nivel de a grandes rasgos el comando system control el comando BIND como les comentaba para ver qué es lo que pueden hacer con su Linux no necesariamente en particular ver cada servicio que estamos platicando ok bueno muchas gracias por la respuesta Jorge no tenemos más preguntas excelente bueno como les comentaba ahora vamos a a ver este el servidor de Apache perdón que es un servidor web con curl puedo hacer peticiones a servidores web en este caso me regresó todo el HTML de la página principal si a curl menos I mayúscula lo que me da es solamente el header no todo el contenido de la página pero puedo ver en este caso puedo ver que me contestó correctamente vamos a instalar un navegador para consola que se llama links obviamente ese navegador no puede desplegar imágenes ni tampoco puede cambiar los tamaños de letra ni nada por el estilo es algo muy básico pero me parece algo divertido mostrarles pueden consultar cualquier página web desde la consola utilizando este navegador si se fijan aquí estamos viendo la página default del Apache lo cual quiere decir que si se instaló correctamente pero links también nos puede servir para consultar cualquier tipo de servidor en este caso podemos entrar a wikipedia como les comentaba obviamente no se va a ver tan bonito porque solamente tiene disponible letras y colores y un número limitado de colores pero podemos leer completamente wikipedia podemos realizar una búsqueda como normalmente lo haríamos en cualquier navegador web en este caso estamos buscando la página de LACNIC en wikipedia se se tarda un poquito pero si la despliega podemos leer el contenido si se fijan los logos no muestra los logos simplemente muestra aquí va un logo podemos navegar a través de los enlaces podemos dar clic en cualquier enlace bueno clic con un espacio en este caso nos fuimos a la página de NICBR y podemos leer completamente la información que está documentado en wikipedia sobre NICBR sobre cualquier tipo de página si se fijan me pareció curioso mostrarles esto un navegador web de solo consola y lo pueden utilizar también para probar como en este caso lo utilizamos para probar que nuestro servidor apache estuviera corriendo correctamente ok preguntas hasta aquí Jorge si si ah bueno en realidad es un comentario que menciona Henry Godoy que es importante en realidad que le menciona en realidad a Rachel que bueno comenta que en el campus LACNIC hay un curso muy completo sobre Venecia pero no relacionado con la presentación que acabas de dar genial muy buen comentario muchas gracias Henry este y si para los interesados pues bueno pueden aprender un poquito más ahí unir comandos Unix sigue una filosofía que cada comando debe hacer una sola cosa y la debe hacer bien junto a esto ustedes pueden tomar la salida de un comando o el resultado de ese comando y lo pueden utilizar como entrada para un siguiente comando por ejemplo comando 1 barra o pipe comando 2 barra o par y así hasta n comandos es decir la salida del comando 1 sirve de entrada para el comando 2 la cual sirve de entrada para el comando 3 y así sucesivamente hasta los comandos que ustedes quieran agregar vamos a ver un ejemplo por ejemplo mkdir para crear un directorio que se llame temp vamos a copiar de documentos el archivo que se llama libro.txt a la carpeta temp nos cambiamos a la carpeta temp listamos el contenido nomás para verificar que si se haya copiado el archivo ahí está con cat podemos ver el contenido del archivo con tail funciona igual que cat pero solamente muestra las últimas líneas del archivo esto es muy útil cuando están revisando logs y solamente quieren ver las últimas líneas del log no todo el log con menos n podemos indicar cuántas líneas queremos del archivo en este caso solamente las últimas tres o podemos también indicar por ejemplo más cuatro que es muéstrame todas las líneas a partir de la línea cuatro en este caso ya quitamos el banner que teníamos en las primeras tres líneas o utilizamos el pipe o la barra para concatenarlo con el comando sort que sirve para ordenar por orden alfabético y ahora tenemos todo ordenado de forma alfabéticamente por el nombre del libro con awk lo que podemos hacer es parciar el archivo y dividirlo en columnas en este caso el divisor es la coma y podemos imprimir la columna dos en este caso vamos a imprimir solamente los autores es decir estamos quitando la primera columna que es el nombre de los libros y estamos dejando solamente los autores a esta salida le concretamos el sort para ordenar los autores en orden alfabético y si se fijan hay repetidos porque tenemos varios libros del mismo autor entonces con el comando unique podemos eliminar los repetidos ok ahora si queremos saber cuantas repeticiones hay de cada nombre con menos c en el comando unique nos dice que nos cuente cuantas veces aparece ese nombre en el archivo y podemos dar otro sort en reversa con menos r para ver cuál es el autor con más libros en la lista en este caso es Stephen King que tiene tres libros ok podemos utilizar el mayor que para mandar esta salida a un archivo en particular en este caso lo vamos a guardar en cuentas .txt entonces si vemos con ls ya tenemos dos archivos y podemos revisar el contenido con cat de nuestro contenido del archivo que esta es la salida que guardamos de todos los comandos que corrimos preguntas hasta aquí por ejemplo no tenemos preguntas por el momento pero si quieres aprovechamos estos segundos para animar para quienes quieran dejar sus preguntas en el panel de Q&A lo pueden hacer en este momento diciendo bueno más adelante genial gracias ok vamos a ir jugando con nuestro archivo de texto y con nuestros comandos vamos a utilizar vamos a utilizar otra vez tail para quitar las primeras tres líneas que es este banner de libros favoritos vamos a utilizar set para eliminar el último punto de cada línea si se fijan le quitamos el último punto de cada línea vamos a utilizar awk otra vez para parciar el archivo y separarlo en columnas y en este caso lo que vamos a hacer es primero imprimir la columna dos una coma espacio la columna uno y un punto de esta manera cambiamos el orden la columna ahora va a tener autor y luego el nombre del libro a diferencia de cómo estaba originalmente que era libro y luego el autor si se fijan en unos cuantos comandos hicimos esto y cambiamos varias líneas de texto obviamente lo pudieron haber cambiado a mano pero imagínense que tiene un archivo con miles de libros y autores hubiera sido muy monótono hacerlo a mano en cambio con esto lo pudimos cambiar en segundos ok vamos a regresarnos al directorio padre con rmedir es para borrar un directorio en este caso no nos dejó porque el directorio no está vacío entonces con rm menos rf podemos borrarlo cuidado con este comando porque borra todo el contenido si se fijan ya no es el directorio ni su contenido y con la f en el rm es forzado es decir aunque normalmente no lo haría lo va a hacer lo va a borrar y la r es para indicar recursividad es decir voy a borrar el directorio y todo lo que esté debajo de él y cuidado pero aquí no es como windows o como mac el archivo se va a un basurero que después lo podemos recuperar aquí el archivo se borró y se borró no hay forma de recuperarlo no es de que voy a la papelera y lo puedo recuperar de ahí aquí el archivo se elimina por completo si hay algunas utilerías que te permiten recuperarlo pero no son fáciles de usar son complicadas y no funcionan necesariamente al 100% entonces siempre por deja general siempre que vayan a correr el comando rm que es para borrar tengan mucho cuidado de que van a borrar porque es muy complicado si no es que imposible recuperar lo que borran ok vamos a cambiarnos a nuestro directorio de documentos vamos a mostrar otra vez el contenido de libros .xt con grep nos permite buscar palabras dentro de un archivo en este caso por ejemplo vamos a buscar la palabra king y nos muestra las líneas que tienen esa palabra podemos buscar por ejemplo de para que nos muestre un poquito más de líneas y con la opción menos n nos dice en qué línea o en qué número de línea está la la palabra que encontró con find vamos a buscar nombres de archivos en este caso find dentro de la carpeta etc vamos a buscar todos los archivos que se llaman nandy.com y asterisco para wildcard ok en este caso me encontró todos estos archivos que se llaman nandy.com ok si queremos buscar dentro de los archivos utilizamos grep la r es para recursivo n nos dice en qué línea nos encontró y la w es que busca la palabra completa en este caso vamos a buscar example.com y nos muestra todos los archivos donde encontró la palabra example.com nos dice el nombre del archivo y nos dice el número de línea en la que encontró la palabra ok preguntas hasta aquí Jorge si tenemos dos preguntas la primera me parece que es un poco más general es de Christian Viteri me pregunta este taller de Linux que estás dando para qué tema en el ACNI 41 nos serviría me imagino que se refiere para qué tutoriales claro tengo entendido que va a haber este algunos tutoriales de ruteo seguro y que utilizan validadores de RPKI los cuales se instalan normalmente en servidores de Linux y también creo que va a haber una un hackathon de DNS exacto entonces ahí también lo pueden utilizar creo que va a ser con bind de hecho el hackathon no estoy seguro pero probablemente sea bind entonces también es una buena forma de aprender la gente que quiere aprender bind vaya al hackathon ahí les van a poner prácticas con DNS buenísimo gracias Jorge pasamos a la siguiente pregunta Simón él comenta para temas de troubleshoot una vez que el servidor Linux lleva operativo mucho tiempo ¿qué tipo de comandos o rutinas recomiendas? digamos revisión de utilización de memoria etcétera etcétera lo vamos a ver un poquito más adelante justo creo que es el siguiente tema bien buenísimo gracias y bueno en general están preguntando sobre la grabación de este taller les respondo yo si quieres Jorge sí está grabándose y en los próximos días vamos a compartir la grabación en la página del evento en actividades preparatorias no tenemos más preguntas hasta el momento Jorge perfecto administración la creación también permite realizar tareas de administración del servidor por ejemplo revisar el espacio disponible en discos duros revisar procesos que están corriendo y consumiendo recursos verificar los parámetros de conectividad de la red revisar los archivos de log cómo es que se han ido comportando los servicios entre otras cosas por ejemplo con el comando top podemos ver todos los procesos que están corriendo y cuánto están consumiendo de memoria y de CPU este comando es muy bueno para ver cuando sienten que el servidor está medio lento para ver cuál es el proceso que está consumiendo demasiado CPU o demasiada memoria aquí lo pueden ver con top como les comentaba Clear sirve para borrar el contenido de la pantalla DF nos muestra el contenido de los discos duros en este caso de las particiones qué tanto está en uso cuánto espacio está disponible con DU pueden ver cuánto espacio necesita o está ocupando una carpeta con IP pueden ver cómo está configurada las IP de la máquina que están corriendo pueden mostrarlas pueden editarlas pueden cambiarlas pueden asignarlas con el comando IP y el comando ping que probablemente ya conocen es simplemente para checar conectividad en este caso estamos conectándonos contra el 888 que es el servidor DNS de Google y es una forma fácil de ver si la máquina tiene conectividad a internet ok fue un poquito rápido pero bueno son los comandos más utilizados para tratar de ver cómo está corriendo un servidor obviamente ya en un servidor de producción normalmente ustedes tienen monitoreos configurados de esa máquina es decir son otras máquinas que están monitoreando el performance o cómo está trabajando el servidor están revisando memoria están revisando CPU están revisando carga están revisando cuestiones de espacio en disco duro y cuando pasa de cierto valor les puede mandar alertas este uno de los más utilizados hoy en día es Prometheus si quieren por ahí consultarlo este cómo funciona Prometheus es una buena forma de cómo este monitorear servidores y no tienen que hacerlo a mano pero si quieren entrar a un servidor en particular para ver cómo está funcionando comando top df du este ping ip puede ayudar a ver lo básico de que el servidor esté corriendo este correctamente scripting como les comentaba scripting se puede utilizar para automatizar tareas repetitivas permite la ejecución de varios comandos en una sola instrucción ayuda a la estendenciación de varios servidores es decir que todos estén corriendo con la misma con los mismos programas con las mismas instalaciones ayuda a evitar el error humano es decir es más fácil correr un solo comando o tener que correr un listado de comandos donde me puedo equivocar en alguno en este caso vamos a crear un script muy básico con el comando date date lo que me hace es que me imprime en consola la hora y la fecha entonces vamos a crear un pequeño archivo que se llame reloj.ch con touch touch crea un archivo en blanco podemos ver el contenido de hoy en el listado de los archivos si se fijan no tiene la x para permisos de ejecución con change mode le digo agrega la x a todos con al y ahora sí todos tienen permisos para correrlo vamos a editar el archivo para crearlo en este caso voy a iniciar con bin bash que es para indicar que es un script de bash while true mientras texto sea verdad es decir siempre va a dar true y va a ser un loop voy a grabar en la variable now la salida del comando date y la voy a imprimir en consola el lash r es para regresar el cursor al inicio de la línea y imprimo el contenido de la variable now duermo el thread por un segundo y cierro el loop con wk puedo grabar el archivo y ahora sí podemos correr nuestro script reloj.ch que lo que va a hacer nos va a estar imprimiendo en pantalla la fecha y la hora ok es algo muy básico es muy sencillito lo que dicen nomás para demostrarles cómo funciona pero ustedes pueden crear este script de instalación este que instalen servicios que instalen este varios servicios en general por ejemplo yo aquí tengo uno que yo hice para instalar el node supporter es un es un programa que utiliza prometheus con barra more lo que puedo hacer es que no me muestra todo de un jalón sino que puede mostrar el archivo paso a paso para verlo por completo y si se fijan este es un script mucho más completo que hace muchas más cosas este para instalar con BI pueden editar el archivo o lo pueden ver en este caso BI lo que también te da es que te hace coloreo de sintaxis entonces puedo definir constantes funciones hacer validaciones descargar dependencias descargar el código instalarlo configurar el servicio y todo lo hace automáticamente corriendo de un solo script un solo comando ok creo que tenemos estamos justo en tiempo esto es todo lo que traigo por hoy muchas gracias no sé si quedan preguntas por ahí por responder gracias Jorge sí hemos terminado a tiempo no tenemos más preguntas no sé si bueno alguien más se quiere animar a preguntar lo puede hacer ahora podemos dar unos minutos y siendo bueno vamos por cerrado este taller no sé si quieres dar unas últimas palabras Jorge muchas gracias por su atención me fui un poquito rápido al final porque se nos estaba acabando el tiempo pero si tiene alguna pregunta con todo gusto bien mientras vamos vamos dando tiempo para que hagan alguna pregunta es comentarles que el curso base es el DNS va a tener una segunda edición para quienes entraron a la página del curso y vieron que estaba cerrado vamos a tener una segunda edición en el mes de octubre si no me equivoco ahí les dejé el link les voy a dejar el link del calendario información más del curso bueno estoy viendo si es que tenemos más preguntas bueno son saludos muchas gracias muchos agradecimientos Jorge bueno yo creo que ya estamos en hora entonces muchísimas gracias a todos gracias Jorge por tu tiempo gracias por este taller estamos a siete días de que inicie el evento del ACNI 41 en la ciudad de Panamá así que bueno los esperamos a todos muchas gracias gracias Jorge muchas gracias a ustedes